Es una cosa que no tengo yo mucho chiste, pero mira, me tengo uno cortito ahí que no tiene nada que ver con la primavera ni nada, pero bueno, dice Manolo te estás gastando todo el dinero narco, dice, y tú en maquillaje, dice, sí, pero yo me lo gasto para verme guapa, dice, y yo para verte guapa a ti, dos viejas sentadas en el ambulatorio, allí llevaban las dos dos horas haciendo punto y le dice una a la otra, dice Antonia, tengo el culo dormido, y dice la otra, ya lo sé, lo he escuchado roncados o tres veces. Bueno, voy a contaros una historia que aconteció no hace mucho tiempo, en un lugar que no quiero decir dónde, porque ya sabéis que no me gusta decir que fue aquí Mieres. Dice, esto fue un guaje que tenía un examen en la escuela y no quería ir, entonces la madre echó él para la escuela, pero él callando, hizo como que marchaba, cerró la puerta por dentro y escondióse en el bate. Entonces al rato usó en el timbre y era el querido la madre, y bueno, la madre no sabía que tenía el guaje allí, marchó con el otro para la habitación, pero Néstor que siente ruido y dice, hostia, ahí vi a mi marido. Y entonces cogió al querido y escondiólo en el váter, metiólo en el váter y entonces cuando está en el váter siente una voz que dice, la del guaje, claro, que estaba allí, estaba el otro allí, tú callado, y empieza el guaje, está oscuro, dice el otro, me cago en el guaje, qué susto, me diste, calla la boca, por favor, dice el guaje, está oscuro, calla hijo, calla, por Dios, dice el guaje, tengo una pelota de béisbol, dice el otro, qué bien, pero calla la boca, por favor, dice el otro, cómpresmela, el otro, no, gracias, calla, calla, y dice el niño, mi pata afuera. Dice el otro, está bien, está bien, cuánto quieres por ella, dice el niño, 300 euros. Compruebla para que callara, y nada, pasan las semanas y el guaje tenía otro examen, y vuelvo otra vez la misma faena, cuando lo vuelvo a esconder en el váter, siente otra voz que dice, está oscuro, dice el niño, ¿cómo voy a mi mano otra vez? Tengo un guante de béisbol, dice el niño, ¿cuánto quieres? Dice el otro, 750 euros. Dice el niño, no me jodas, no seas estafador, hombre. Y dice el guaje, mi pata afuera. Dice, está bien, tranquilo, anda, pero quédate callao. Con que unos días después, dice el padre al guaje, dice el niño, coge el guante y la pelota, vamos a jugar al béisbol fuera. Dice, no puedo, papi, vendilos. Y el padre pregunta, pero bueno, ¿y por cuánto los vendiste? Dice el otro, por 550 euros. Dice, 550 euros, pero bueno, soy terrible, y es un estafador de narices. Ahora mismo vas a la iglesia y confiesa usted, de que fuiste un estafador. Y llévalo para la iglesia, mételo allí, mételo en el confesionario, y cierra la puerta por detrás, y dice el guaje, está oscuro, y sientes una voz de trofe. ¡Me cago en tu mar! ¡Me cago en tu trofe!